Amigos de The Frontline, soy José Miguel Alba Marquina. Hola, ¿qué tal? Mis amigos de The Frontline, Políticas Públicas. Hola, ¿qué tal? Mis amigos de Artes 9, soy José Miguel Alba Marquina. Les doy la bienvenida a un Artes 9 más. Y hoy vamos a hablar con uno de mis grandes amigos de toda la vida, del mundo mundial. Carlos, yo hoy Moisés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Un placer estar de nuevo aquí contigo. Tú eres de los gemelos fantásticos, actívense. Somos gemelos, somos como... De hecho, tú y yo somos como Schwarzenegger y Danny DeVito. Es obvio quién es Schwarzenegger y quién es Danny DeVito, ¿verdad? Súper obvio. Oye, pues aquí... Hoy vamos a hablar del tema favorito de Carlos, yo y Moisés en este Artes 9. Saludo a Axel, saludo a Eddie Jaime, saludo también a David y a todo mundo y a todos en casa. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema favorito de Joey Moisés. Dime, efectivamente. No puedo negarlo, no puedo negarlo. Yo sé. No puedo negarlo. Pero, oye, en tu programa de Comic Manía, en el que también hemos tenido el gusto de estar las tres veces, yo siempre voy a levantar el rating. Sin duda. Esperemos que a ver si es cierto que tú sí me levantas el rating. A ver. Yo creo que sí, esperemos. Vamos a ver, vamos a ver. Dime, dime. Hablamos de cómics. Oye, primero, Carlos, yo y Moisés, ¿cómo llega la pasión por el noveno arte, por los cómics, por los superhéroes, los hombres en mayas? Porque lo tuyo, lo tuyo son los hombres en mayas. O en algunas otras partes, al menos yo sé que recibí mucha marginación, mucho bullying, mucha burla por mi amor por los cómics. Y siento que sentimos por un tiempo la necesidad de darnos un nivel de importancia. En vez de decir, no, 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 yo no leo cómics con superhéroes. Yo leo cómics más profundos como Sandman o Watchmen o De Venganza. Y yo no leo cómics, yo leo novela gráfica. Entonces, mira, yo un día me vi al espejo y dije, honestamente, yo lo que amo es Batman. Lo que amo es a Capitán Marvel, a Shazama o a Capitán América o a Iron Man o todos estos héroes con los que yo crecí. ¿Por qué me voy a avergonzar de estar totalmente enamorado de un hombre que fue picado por una araña radioactiva y ahora tiene todos sus poderes? En realidad no sentí vergüenza y no sentí la necesidad de darme un cierto nivel de importancia. Entonces dije, a mí lo mío son los hombres en maya y me vale lo que la gente diga. Y todo empieza desde muy, muy, muy pequeño. Estaba yo, tenía tres o cuatro años. Era un niño muy hiperactivo. Y era muy curioso porque los cómics fueron lo que más me calmaba. Podía estar tranquilo por un rato si los estaba leyendo. Era muy, muy hiperactivo. Pero mis papás en realidad eran personas muy ocupadas. Estaban trabajando todo el tiempo. Y como que no tenían tiempo para jugar conmigo, pero fueron muy buenos padres. No tengo ninguna queja de ellos. Pero curiosamente siempre me acerqué y me llamé mucho con mis tíos. Y te puedo decir que mis tíos son los que más influenciaron mi manera de ser. Y el primer tío que hizo esto fue mi tío Arsenio, que me paz descanse. Y resulta que le gustaban los cómics. No era un amante de los cómics, pero los conocía y tenía una cierta afinidad por ellos. Más que nada los que eran de comedia. Sí. ¿No? Como, creo, La zorra y el cuervo. Ajá. Gasparín. Y sin duda. Daniel el cabiezo y todo eso. Y le encantaba Archie. ¿No? Entonces un día llega a mi casa y tenía un buen de cómics, como Gasparín, Archie, pero también tenía algunos de superhéroes. Y yo, como te digo, era un chico muy imperativo, sí te puedo decir que me gustaron los cómics de comedia. Sí. Pero cuando vi a Batman y Robin, cuando vi a Superman, cuando vi a todos estos héroes de DC, que fueron los primeros que yo conocí, quedé locamente enamorado de ellos. Porque como yo no sabía leer a los tres, cuatro años, me era difícil leer un libro. Sí, claro. Porque nomás veía letras que no entendía, ¿no? Pero curiosamente, con los cómics, podía yo seguir la historia simple y sencillamente viendo las imágenes, ¿no? Y imágenes coloridas, llenas de acción, llenas de aventura. Y quedé así enamorado. Y en eso mi tío, que él tenía como que esta necesidad de jugar con un varón, porque solo tuvo tres niñas, y él era un hombre militar. Y tú sabes que los militares son muy masculinos, ¿no? Y decidió jugar conmigo. Me dijo, oye, Carlitos, juguemos a que tú eres Robin. Y yo soy Batman. Y me la creí. Claro. En ese instante me la creí. Y por eso es que Batman se volvió obviamente mi favorito, porque mi tío favorito era Batman. Y en ese momento no te pusiste de, no, 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 yo soy Batman, porque ahora... No, no, pero tenía la edad, tenía la edad. Ahorita ahí es clarísimo que yo soy Batman. Cualquiera que le dice a Joey, no, 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 a ver, permí, se veía. Clarísimo. Clarísimo. Saludos a nuestros amigos que nos conocen, pero sí, nos abrazan a nuestros amigos que llegan y dicen, hola, yo soy Batman, y Joey dice, no, no, no. Lo siento mucho. Oye, pero precisamente hablando de estos amigos. Que de hecho, perdón, perdón que lo diga, este, es la cosa más, digo, en mi nivel de ego vas a romper el techo en este momento. Ay, sí, está libre. Recuerdo una vez, hace muchos años, me invitaste a una filem. Ah, no, a filem, para la filem. En mi conocimiento, Lucas. Pues sí, por esa vez. Y había un chico que, este, que él era como que mi asistente, porque para quitarme el traje de Batman era todo un rollo, hay que quitarse el traje. Para ir al baño es horrible, tienes que quitar la máscara, tienes que quitar la capa, los guantes, etcétera, ¿no? Yo le dije a, este, a José Miguel, necesito que alguien sea mi asistente. Digo, suena horrible decirlo, pero necesito que alguien me ayude a quitarme todo este. Cider Kick. Sí, necesito todas las cosas que me quiten todo esto. Y el chico que me, que me, que me estaba ayudando, un chavito, este, muy buena onda. Sí, sí. Pero como medio lento. Sí, pues. Y gordito, y como que no muy brillante, que digamos, porque hasta para quitarme la capa era muy lento. Me lo quitaba yo más rápido. Este, y era mi asistente y me dice, no, está muy padre tu traje de Batman. Le digo, sí, gracias. Y me dice, yo también tengo un traje de Batman, y te juro que lo volteé a ver. Qué bebé. Y estaba, perdón, voy a sonar horrible. Pero te juro que lo vi y dije, chini, te juro, te ves igualito que yo. No lo dije. Pues claro. Lo pensé. Oye, pero fíjate, a ver, volvamos a tu infancia. Qué horrible persona soy. Estamos aquí en terapia entre amigos, volvamos a tu infancia. Oye, yo, y precisamente, pues tú fuiste un niño buleado, o sea, eres un niño regordete. Chovy, que dice que hace 10 años era chovy cuando su masa, su índice de grasa corporal era de 27, 25, y desde que era chovy. No, nunca dije a 27. Bueno, bueno. Bueno, 25, 26. Pero cuando eras niño, precisamente, este es muy constitucionario y mucha gente que son fans de los cómics. Sí, sí, sí. Y me gustaba jugar mucho con mis primos. Y cuando ya empecé a ir a la escuela, que igual me costó mucho trabajo socializar, porque mis papás, obviamente, como fui un niño. Hasta la fecha, pero ahora es diferente. Sí, sí. Fui primogénito. Ahora es por decisión. Pero fui primogénito y me sobreprotegían un poco. Cuando fui a la escuela me costaba mucho, era muy tímido, me costaba mucho hacer amigos. Pero obviamente hice un grupo de amigos, porque en primer año, segundo año. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, como lo quieras ver, a los 10 años, cuando estaba a punto de entrar a quinto año, nos fuimos a vivir a los Estados Unidos. Entonces, no conozco el idioma, ¿ok? Tengo un sobrepeso considerable, unos 10 kilos de arriba. Para ser niño, claro. Para ser niño, unos 10 kilos de arriba es bastante. Mi cabello no me gustaba cortármelo, porque quería tener el cabello largo, pero mi cabello es muy rizado. Sé que no se nota, pero mi cabello es muy rizado, entonces tenía un pequeño afro. Tenía lentes muy gruesos, casi de fondo de botella. No tenía estilo a la hora de vestirme, entonces como que tenía muchas cosas ya yendo en mi contra. No sabía el idioma y además, súmale, que era tímido. Entonces, sí te puedo decir que hubo gente que intentó hacer amistad conmigo en la escuela, pero yo, por mi timidez, aparentaba ser engreído y que no quería participar. Entonces, con más razón me marginaba. Dije, ah, no, se cree mucho. Pero, entonces, empezaron a marginarme y obviamente el bullying fue el que siguió y obviamente mientras más crecía, más comía. En los Estados Unidos, o sea, la comida es carbón, claro. Empecé a tragar, tragar, tragar mucha basura como pizzas, hamburguesas, hot dogs, etcétera. Entonces, empecé a subir más de peso. Llevo un momento que tenía 20 kilos de más. Entonces, es un sobrepeso considerable. Claro. Y, pues, obviamente más bullying y todo eso. Y te puedo decir que no tuve un grupo de amigos constante hasta segundo de prepa. Ok. ¿No? Entonces, obviamente me tenía que refugiar en algo. Y utilizaba mi fantasía o mi mundo de fantasía para escapar de esa triste y horrible realidad. En realidad, veía muchas series de televisión, muchísimas películas y de todo tipo, todos géneros y empezaba a leer muchos cómics. Y no importaba qué tan feo fuera mi día, qué tan horrible haya sido mi día, cuántos amigos no hice, cuántas mujeres no me voltearon a ver. Llegaba a mi casa, abría un cómic de Batman, X-Men, Avengers, Iron Man, lo que sea, y podía desaparecer en este mundo. Claro. ¿No? Y en el momento que yo desaparecí en este mundo, no quería regresar. Estaba yo feliz y poquito a poquito mis gustos empezaron a crecer y empecé a leer otro tipo de cómics, no solo de superhéroes. Y dije, sí, puedo leer Watchmen y entenderlo y apreciarlo. Puedo leer Ver Venganza, entenderlo y apreciarlo. También Sandman. Pero mi favorito, mi corazón siempre estará con los superhéroes de Marvel y DC. Claro. Y los amo igual. Jamás te voy a decir, no, no, prefiero a Thor que a Superman. No, no. Los amo igual, a todos. Ok. Porque siento que es una tontería limitarte a, solo voy a leer DC. Solo voy a leer Marvel. Solo voy a leer novela gráfica. ¿Para qué te limitas? Tenemos todo. Es como decir, solo voy a comer helado de vainilla el resto de mi vida. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta que si a veces nos identificamos más con ciertos personajes. Por ejemplo. Puedes ser tus favoritos. Exactamente. Pero ¿por qué limitarte a nunca leer nada? Claro, no, 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 no. Pero obviamente te identificas más. Por ejemplo, a mí todo el mundo me pregunta. Yo sí en automático contesto DC. ¿Por qué? Pues porque obviamente uno se identifica con esos personajes. En particular, tú sabes que soy fan de Jim Gordon, también de JJ Jameson. Pero obviamente, este, en el caso de este, de varios personajes. Es que nos están pasando aquí unas cosas en la producción. Pero se le agradece mucho a Dave, que anda por aquí. Axel, no sé si ya lo saludé. A Eddie Jaimes, a Mayara Mayor, a Benítez Carrillo, que es tu. Ahorita vamos a ir cuando lleguemos a la parte del fitness. Porque hoy sí vamos a hablar de lo que le gusta a Joey. De él mismo. Pero también de los cómics tiene que ver con esto. Y comentábamos en la parte de DC. Recuerda que DC es donde las leyendas viven. Los dioses modernos. Y en cambio, en Marvel, siempre la gente se ha identificado más. Porque son gente con problemas. Bueno, pero eso es muy importante. Aquí tenemos la biblioteca. La verdadera biblioteca de los cómics. No sé, Hugo. Tú lo que dices es muy cierto. Y es algo que yo siento que esta diferencia hace que las compañías y que los personajes y que las historias sean mejores. No lo digo de ninguna manera para criticar a ninguna de las dos compañías. Sino que yo siento que honestamente es como debe de funcionar. En el lado de DC, todos son perfectos. Todos son dioses. Todos los puedes calificar como los dioses de mitología griega. Como los dioses del Olimpo. ¿Los dioses modernos? Clarísimo puedes decir, ¿sabes qué? Superman es Zeus. La mujer maravilla es Hera. Batman es Hades. Etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? El internaver es Apolo. Apolo. Obviamente Mercurio. Flash es Mercurio. Claro, sí, así. Tal cual. Y eso era lo magnífico de estos héroes. Porque como estaban ahí, ellos fueron los primeros. El primero fue Superman. No me importa lo que la gente diga. El primero fue Superman. El primer superhéroe fue Superman. Y el que le sigue fue Batman. Y de ahí salen todos los demás. 1938. La primera maravilla. Ahorita vamos a tocar ese tema cuando llegamos a la mujer maravilla. Pero lo más importante es que. Es que las mujeres. La mujer maravilla es magnífica. Es magnífica. Pero la cosa es que esos personajes tenían que ser perfectos. Porque es lo que la gente conocía, ¿no? Quieres algo para aspirar a. Pero los héroes de Marvel fueron creados muchos años después. Casi un poquito más de 20 años después. En los 60. 1961, primera aparición de los Cuatro Fantásticos. El mundo era diferente. Las actitudes eran diferentes. Ya había pasado una Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra, claro. Ya teníamos la amenaza de la bomba atómica, la bomba H. Entonces, cuando Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby crean todo el universo Marvel, están buscando algo más cercano a ellos. Y la perfección ya no es parte de la realidad de los años 60. Ya quieren hacer algo más cercano a la humanidad. Entonces, por eso es que todos los héroes de Marvel tienen defectos. Pero esos defectos no los hacen peores. Los hacen más humanos. Y si tú vas con todos y cada uno de ellos por decir, Iron Man, es alcohólico. Pero él tiene que enfrentarse a su alcoholismo para ser un héroe. El Hombre Araña es un pobre diablo. Y siempre lo será. No hay problemas de adolescente, además. Pero obviamente eso lo hace mejor héroe. La cosa de Tink. La cosa es un monstruo. Él se considera monstruo, pero su corazón es de un héroe. Su espíritu es invencible. La mujer ciega ve el héroe que hay detrás. Entonces, es muy bonito. Porque si quiero leer sobre dioses, leo DC. Si quiero leer sobre semidioses o humanos, leo Marvel. ¿Cuál es el problema? Oye, puedo leerlas todos. Obviamente me identifico más con DC porque igual que yo soy un dios. Oye, Dios. Y precisamente hablando de eso, esto que hablábamos del bullying, nunca se te ha ocurrido el motivar a niños de educación básica, de secundaria, lo que sea, a través de estos personajes, precisamente contarles tu historia de vida. Sí. Porque es muy interesante. O sea, todo mundo te conoce como el ego, como fue tu personaje de la prueba de televisión. Cosas mamadas. Eran los valores y él era ego. Y lo es, ¿no? Larga historia. Pero es esto, ¿no? Contarles esta historia de vida y transmitirles. Pues, si yo pude llegar a ser un semidios. Bueno, claro. ¿Por qué no lo son ellos? Pero te voy a decir una cosa. Yo, si ustedes visitan mi Instagram, igual Carlos, yo y Moisés. De todas las redes, soy como Carlos, yo y Moisés. Si visitan mi Instagram, yo a propósito, constantemente subo fotos de cuando era gordo. Y, de hecho, tengo una publicación donde yo estoy gordo y la era moderna. Claro. Para que vean, o sea, yo no empecé con toda la motivación del mundo. Yo no empecé con el mejor metabolismo del mundo. Yo no empecé con padres que me dijeron, ¿sabes? Que me alentaban, me entusiasmaban por el ejercicio. Mi papá y mi mamá no les importaba que estuviera yo viendo televisión todo el día. Me decía, si estuviera tranquilo y callado y no estuviera molestando. ¿Eso era creativo de niño? Pues era muy... ¿O tenías TDA o algo así? No, no, no. Para que estés muy de moda, ¿no? No, no, sí podía poner atención a la escuela. Lo que pasa es que la escuela no me gustaba porque no jalaban mi atención. Los cómics jalaban mi atención. La actuación jaló mi atención. Cuando yo estaba estudiando actuación, créeme, yo ponía atención y puse atención a todo. Si tú me preguntas de un cómic que yo leí en, no sé, en los ochentas, me acuerdo. Claro. Pero porque puse atención y porque los amo y tengo una excelente memoria. Pero la escuela no me gustaba. Entonces, y además era muy golpeador, era muy agresivo. Me peleaba con mi hermana todo el día, me peleaba con mi mamá todo el día. Pero era un muy mal niño. Entonces, con tal, lo único que me tenía tranquilo era televisión, cine y cómics. Entonces, pues me dijeron, bueno, ya no lo vieron como algo malo, ¿no? O sea, de todos los vicios que uno puede tener. Porque recuerda que en los Estados Unidos muchos de mis amigos ya a los, no sé, 15 años ya estaban tomando. Claro. Muchos de ellos ya estaban haciendo drogas. Sí, sobre todo. Yo jamás he tomado. Latente. ¿En qué parte de Estados Unidos vivías? En New Orleans, Louisiana. En New Orleans, Louisiana. No, y además, New Orleans, Louisiana es un lugar muy conocido porque es muy fiestero. Exactamente. Y una comunidad ampliamente de afroamericanos, ¿no? Ah, muchísimos. Sí, sí, sí. Pero yo, en las escuelas donde yo iba no me tocó convivir con muchos afroamericanos. Pero bueno, es un lugar de mucha fiesta. Y lo que te puedo decir yo, jamás tomé, jamás hice drogas, jamás cometí un crimen ni nada de eso. ¿Y por qué? Porque Batman no lo probaría. Batman no toma, Batman no hace drogas. ¿Ya comprendes? Claro, la última parte de eso, nunca se me tocó de que Batman hace siempre el bien. Batman va al gimnasio, Batman hace ejercicio, Batman tiene un excelente cuerpo. Hasta que llegó un momento donde yo me vi al espejo. ¿En qué momento fue el punto de quiebre en el que dejas de ser ese niño gordito y te conviertes en lo que eres hoy? Cuando yo vine a México, en hace muchos años, yo quería ser actor y todavía quiero ser actor. Fui a una agencia de publicidad para dejar mis fotos y la señora que atiende ahí, la dueña, me dijo, estás muy guapo, tienes muy bonita sonrisa, tienes muy bonitos ojos, tienes bonitas facciones, pero estás muy gordo. ¿Todavía eras gordo? O sea, ya hablemos en serio, ¿gordo o gordo? Doce, trece kilos de más. Ok. Un sobrepeso considerable, ya diez kilos es un sobrepeso considerable. Claro. Y la cosa es que mucho se iba a mi cara. Era muy cachetón y tenía mucha papada. Y obviamente en la cámara, pues la cámara lo crece todo, ¿no? Claro. Entonces, me dijo, estás muy gordo para ser actor. Y eso sí me pegó. Y ahí fue cuando bajé de peso, hice una dieta muy mala, larga historia. Bajé doce kilos en dos meses, que eso no es nada sano, ni nada saludable. Hubo un pequeño rebote, pero el rebote ya lo controlé, porque no quería retomar tanto peso, ¿no? Entonces, me mantuve y empecé a trabajar muy bien como actor. Empecé a tomar clases de actuación y me encantaron. Trabajé en muchos comerciales, en algunas películas. Las pueden encontrar en YouTube, si se quieren reír un rato. Igual, en algunas cosas de Televisa, pero muy pequeñas. Un episodio, dos episodios. Nada grande, ¿no? Aunque si van a este... A eso no puedo decir nombres, ¿verdad? Sí, dilo, aquí no pasa nada. En Amazon Prime hay una serie que se llama 0, 0, 0. Estoy en el episodio 1, 2 y 8. Ahí me pueden ver. Papel muy pequeño, pero ahí estoy. No, sí, aquí sí puedes decir lo que sea. Ah, perfecto. No, no, pero déjame decirte. Entonces, ahí fue cuando bajé. Te quiero preguntar algo. Sí. Y cuando ya decidí que la vida fitness y yo éramos uno, esto es una historia que he contado múltiples veces y esto sucedió en 2013. Sí. Para que veas cómo Batman es muy importante en mi vida. Bueno, desde los 11, 12 años... No, yo recuerdo que ya incluso eras modelo de una marca, de un extinto intento de empresa de lucha libre. Ah, sí. Eras modelo en los 2008, 2009. Ajá, era este... Lucha libre, este... Ay, no sé, se me olvidaba. Vieti. 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 Lucha libre, era el luchador Vieti. Sí, 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 este... Hice eso y ya tenía como un físico normal. Iba al gimnasio, pero como no hacía una dieta, junto con el gimnasio, lo único que yo lograba era mantenerme en peso y tener algo de musculatura, pero no estaba definida. Pero no estaba definida, el músculo no se notaba, no tenía el abdomen marcado, no tenía el pecho marcado, la cintura estaba... Era muy cuadrado, ¿no? Me veía como... Yo siempre lo identifico como bofo. Se notaba que iba al gimnasio, pero no me veía pues como un fisiculturista. Claro, porque después ya conociste ese mundo. Exacto. Alguien lo indujo. Exacto. Lo que sucedió fue, muy curiosamente, fui a la convención de San Diego, que es la Comic-Con, la convención más grande de cómics en el mundo, y fui en 2012. Y vi que todo el mundo estaba, ¿no? Todo el mundo, pero una gran mayoría de las personas que asistieron estaban con cosplay. Y dije, ¿sabes qué? Yo también quiero, ¿no? En el 2012, 2013, yo sentía que estaba en mi más alto nivel fit. Era mentira, pero es lo que yo creía, porque estaba haciendo una dieta de nutriólogo, estaba yo cuidando mi alimentación, no estaba rompiendo la dieta cada 10 segundos, y estaba yo yendo al gimnasio sin falla. Entonces yo me sentía bastante bien, y resulta que he decidido hacer un traje de un personaje que yo inventé, que era un luchador inspirado por Batman, el batiluchador, y ni fue nada original, yo me acuerdo perfectamente bien, que cuando estaba yo trabajando en el Lucha Libre VIP, un día había dos luchadores. Uno tenía una máscara de Batman, y otro tenía una máscara del Hombre Araña. Y yo dije, qué curioso, no se me había ocurrido que sí, efectivamente puedes agarrar a esos personajes, inspirarte en ellos, y hacer como que un personaje de lucha libre. Bueno, ahí como dice Estalón, te hace falta ver más Vax, y en este caso, lucha libre profesional mexicana, los personajes de Batman y el Hombre Araña, y las tortugas niñito, Robocop, todos los que han existido en el imaginario colectivo, hoy día Mario Bros, saludos a Browser y a Mario, que son Luigi, que son mis amigos, luchadores. Yo no sabía, es desconocimiento personal. Pero yo bueno, hice al batiluchador, y el traje estaba horrible, y mi físico no era el óptimo. Era un muy buen físico. Ajá, pero no era el óptimo. Entonces, voy a la convención de San Diego, ahí tengo fotos, ahí en mi Instagram, repito, Carlos, Joey, Moisés, para que las vean. Y voy, y estuve todo el día, con este cosplay, entre comillas, del batiluchador. Nadie me pidió una foto. No hay nada más humillante, que andar con el torso desnudo, en una convención de cómics, que nadie reconozca a tu personaje, y que nadie le interese a tu personaje, y que nadie le interese a tu personaje. Es horrible. Porque yo... Sí, además el esfuerzo, hemos tenido aquí programas incluso de cosplay, el esfuerzo que es hacer un cosplay, y todo, y el tiempo que le dedicas, le inviertes. Me sentí horrible, me sentí feo, me sentí gordo. Fue regresar a mis 12, 13 años, cuando estaba en la escuela, y era el marginado del salón. El feíto, el gordito, el de lentes, el que no sabe nada, el que no sabe hablar inglés, etcétera. Me sentí horrible. Regresé desmoralizado, a Ciudad de México, y estaba yo muy triste, en el gimnasio, al que iba en ese entonces, y uno de los coaches me dijo, oye, te veo mal, ¿estás bien? Y le dije, no, en realidad no estoy muy bien. Y le conté mi historia, y me dijo, bueno, ¿qué es lo que comes? Todo se basa en la dieta, es el 80%, depende el coach con el que hables, pero te pueden decir que es entre el 60% y el 80% de tus metas, no las vas a lograr con ejercicio, las vas a lograr con la dieta, con la alimentación. Y le conté que es lo que comía, que era una dieta, repito, de nutriólogo, y me dijo, no, estás comiendo muy mal, en serio, y me da la dieta, y son unas cantidades obscenas, dicen, ocho claras de huevo, ocho claras de huevo, cállate, no te pregunté tu opinión, es ocho claras de huevo, ¿qué? Entonces me dice, no sé, 200 gramos de huevo, 200 gramos, no te estoy preguntando tu opinión, te estoy diciendo lo que tienes que comer, dos latas de atún para cenar, dos latas de atún, es mucho, me dice, no te estoy pidiendo tu opinión, te estoy diciendo lo que vas a comer, claro, me dio la dieta, dije, bueno, voy a comprometerme por un mes, un mes, si ven las fotos, de cuando estaba en la convención, de San Diego, a un mes, solo un mes, son dos personas totalmente diferentes, claro, hice la foto comparativa, la subí a Facebook, y nadie la creía, uno de mis primos, que me conoce desde que tengo 14, 15 años, que me conoce, toda la vida nos conocemos, me escribió, me dijo, oye, ya en buena onda, ¿usaste Photoshop? no me entiendo, ¿qué pasó? le digo, ¿cuánto tiempo hiciste tu dieta? le dije, un mes, y me dijo, pues pásamela, porque mi primo es igual de vanidoso que yo, y quería verse bien, le mando la dieta, y dije, no, 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 es demasiado, ¿cómo que demasiado? si yo la puedo hacer, tú la puedes hacer, y además, él está casado, le puedo decir a su mujer, oye, mi vida, me puedes echar la mano, me dio mucha risa, saludo a mi primo Roberto, dice, si yo le doy esto a mi mujer, le digo que me lo tiene que preparar todos los días, me mata, claro, porque si tienes que pesar la comida, tienes que, la preparación de la comida es, es, es donde más inviertes, le inviertes más en la preparación de comida, sí, te entiendo, es mucho, mucha disciplina, fíjate, hemos hablado a lo largo de esta pequeña entrevista de ti, porque de repente es eso, te encasillan mucho en el tema de los cómics, y esto, y lo otro, aquello, hay algo muy importante, rapidísimo, aquí lo vamos a mencionar, vamos a hacer la síntesis, y vienen después las competencias, estuve en Descunenia, busquen su Instagram, busquen su Facebook, ahí, ahí Fondemayola lo pintó, lo preparación, todo eso, hemos hablado aquí, ha estado Richie, por ahí están los programas, los que están en YouTube, ahí les va a aparecer, en las ligas, de todo esto que hemos hablado, con diferentes atletas fitness, e hice la Palacios, que también estuvo por acá, en locación, pero, algo con lo que quiero cerrar yo, y bueno, son dos cosas, la primera, hace rato mencionaste, la pasión por el cine, de repente la gente cree, que alguien como tú, nada más lee cómics, y no, tú eres un ácido crítico, del cine, y del cine bueno, o sea, claro, ves esas películas contemplativas europeas, de ver una silla y dos horas, pero, las veo, y las puedo decir, sabes que esta película, no me habla a mí, le habla a otras personas, no me habla a mí, obviamente yo, porque creen que nada más ves cuentitos, que nada más ves hombres de mayas, y de repente cuando, quieres opinar sobre Babylon, o sobre, el storytelling, o sobre Elvis Presley, que son películas, más serias, y son las que ahorita están en boga, la gente dice, ay no, es que nada más sabe de, de que hable nada más de Infinity War, y de Batman, y del Doctor Strange, cuando estamos hablando, de películas de superhéroes, no solo puedo hablar, este, de lo que acabo de ver, sino puedo hablar, del trasfondo, de cada una de las historias, del lenguaje cinematográfico, y no solo eso, también puedo decir, este, por qué los personajes, siento que están actuando, fuera de lugar, ¿no? Y puedes decir, bueno, es esto, el personaje, su, está establecido, que en los cómics, no hace esto, no hace aquello, por decir, un excelente ejemplo, es Batman contra Superman, sí, y tenemos un Batman asesino, que se pasa matando gente, por todas partes, y cuando se va a enfrentar, contra Superman, va a matarlo, literalmente agarra, este, en una, ¿cómo se llama? en una spear, una lanza, una lanza con kriptonita, claro, literalmente para matar a Superman, y bueno, en el momento más, de locura de Batman, que es en este gran cómic, Batman The Dark Knight Returns, bueno, regreso al caballero oscuro, Batman, sí se enfrenta contra Superman, y sí golpea a Superman, pero es más que nada, para sacar toda esta frustración, que tiene, porque él y Superman, siempre ha tenido, como que una relación amor-odio, claro, porque, grandes amigos, así como Carlos J. Moisés, y José Miguel Alba, se quieren mucho, pero como se enfrentan al crimen, de manera diferente, y son parte de, ¿cómo se llama? del sistema de justicia, de manera diferente, por decir, Superman está apoyado, por la policía, Batman obviamente, lo hace como un vigilante, de tal gobierno, incluso, y más que nada, en esta historia, entonces obviamente, sí hay mucha frustración, de amigos, que se están peleando, pero Batman nunca lo quiere matar, lo quiere detener, y evitar, que Superman lo lleve a la cárcel, pero nunca lo quiere matar, y es, y es el momento, donde Batman está, más loco, y no solo eso, en un, en el número anterior, en el número tres, se enfrenta al Joker, y Batman, lo este, lo deja, este, cuadripléjico, le rompe el cuello, más no lo mata, porque dice, tengo que detener al Joker, y ya me cansé, de que cada vez, que lo meto a Arkham, se logra escapar, entonces, lo que hace Batman, que ya está, tío, es un Batman ya, en la, casi en la locura, porque dejó de ser Batman, curiosamente, le rompe el cuello, más no lo mata, lo deja cuadripléjico, o sea, aún en el límite, no rompes la máxima, Batman no mata, no, y el Joker, este, se ríe, dice, sabía que no lo ibas a poder, lograr, y el Joker, termina de torsarse el cuello, y él se mata, para que de esa manera, Batman sea acusado, de un crimen, y de esa manera, todo el gobierno, encadena nacional, y todo como se, mucha gente no entiende, esta simple historia, pero pues porque no está leyendo, pero a eso me dedico, pero te digo, en cine en general, en cine en general, obviamente yo, cuando estaba muy chiquito, pues más que nada, me atraía lo que era comedia, y acción y aventura, y obviamente fantasía, y todos sus géneros, pero uno va creciendo, y poquito a poquito, me empecé a atrever, a ver otro tipo de cine, porque viviendo en los Estados Unidos, tuve acceso, a una gran cantidad de títulos, ya sea en cablevisión, o también cuando iba a las tiendas, a los lugares donde rentaban películas, y veía como que toda esa sección de arte, y también yo era gran fan, de dos críticos de cine, que son mis grandes maestros, Cisco y Ibert, que en paz descansen ambos, Cáncer los mató a los dos, y lo que me encantaba de ellos, es que siempre estaban hablando constantemente, de estas películas, que eran más para pensar, que requerían un poquito más de atención, del público, para poder entenderlas y interpretarlas, y constantemente hablaban de Apocalipsis Ahora, del Padrino, Casablanca, Ciudadano Kane, en lo que el viento se llevó, y dije yo, pues tengo curiosidad, y empecé a ver estas películas, y dije, bueno, sí, Comando, Terminator, Rocky, Rambo, las amo, pero me dan una satisfacción momentánea, cuando la veo, me divierten y me entertienen, claro, pero ves el Padrino, y por el resto de la semana, estás pensando, en cada una de las escenas, y el significado, de cada una de las acciones, claro, y, o sea, hay una, por decir, hablando de Casablanca, hay una escena en Casablanca, que literal, cuando no tengo nada que hacer, me voy a YouTube, para ver esta escena, una, y otra, y otra vez, por el significado tan importante, de esta escena, para las personas que han visto Casablanca, es una escena muy bonita, larga historia, segunda guerra mundial, los nazis, están invadiendo todo, y tienen control, de Casablanca, no total control, pero están ahí, y hay una escena, en un club nocturno, donde los nazis, están rodeados de franceses, se paran los nazis, que están ahí, y se ponen a cantar, el himno nacional nazi, y uno de, no el protagónico, pero el coprotagónico, de la película, que es un hombre, que ha estado en cárcel, muchas veces, es un hombre, que constantemente, está peleando, por la libertad de la gente, y él, está casado con una mujer, que fue en su momento, la amante, de nuestro protagonista, claro, y porque ella pensaba, que su marido estaba muerto, y después, es todo un relajo, entre este trío, precisamente, por eso Casablanca, es este pítome, de la cinematografía, como lo fue el ciudadano Kane, y como dices, para una generación, más moderna, lo es el padrino, precisamente por el trasfondo, no nada más, y los valores cinematográficos, pero lo que me encanta, es que, están ahí, y todos los franceses, están ahí, escuchando, el himno nacional, estas nazis, cantando el himno nacional nazi, con cabizbajos, y nadie se atreve, a hacer nada, nadie, se atreve a hacer nada, Víctor Laszlo, este coprotagonista, lo ve, y no puede permitir, esta injusticia, camina hacia la banda, y les dice, toquen la marselleza, toquenla, y la marselleza, no sabe qué hacer, voltean a ver al dueño del lugar, que es nuestro protagonista, y él dice, adelante, y se ponen a tocar la marselleza, y él empieza a cantar, y ni es francés, claro, pero no puede permitir, esta injusticia, y todos los franceses, cantan, y las voces, cantando la marselleza, el himno nacional francés, para los que no sepan, opacan las voces nazis, cuando yo veo ese momento, para mí es, o sea, me llena, es como ver, es un enfrentamiento, de superhéroes, básicamente, no es el Capitán América, enfrentándose contra, la calavera roja, para mí, y es hermoso, cómo está, esta película, yo me acuerdo, que la primera vez, que la vi, estuve dándole vueltas, una y otra vez, para ver esta escena, y dije, yo sabes que, estas películas, tienen un valor, más allá, que solo entretenimiento, momentáneo, y poco a poco, empecé, a ampliar, mis gustos, ampliar mi criterio, y a, constantemente buscar, no solo cine, para entretenimiento, sino cine de arte, que me quisiera, decir algo más, y yo siento, que puedo entender, que sabes que, voy a ver esta película, de los Power Rangers, para divertirme, y no voy a decir, que es la mejor película, del mundo, pero es una buena película, en su género, y me refiero, a la más reciente, de los Power Rangers, que a nadie le gustó, pero a mí me encantó, bueno, solo tú, o hay una película, malísima, malísima, de Tom Cruise, que se llama Cocktail, y amo esa película, es una estupidez, es una estupidez, pero la puedo amar, por lo que es, y lo que significa para mí, es una película icónica, en su momento, exacto, pero puedo ver una película, como el Padrino, o Apocalipsis ahora, y decir, esta película, va a existir, hasta el final de los tiempos, o muchas de las películas, oye, así es, no, discúlpame, pero el Dios Cronos, es mi peor enemigo, lo siento, pero, de todos, y fíjate que, nada más para concluir, en esta entrevista, seguramente la gente pensó, ay, invitó a Carlos J. Moises, para preguntarle, quién es más inteligente, el Dr. Du Molex Luthor, quién ganaría en una pelea, entre Jorge y Jorge, te lo voy a resolver, no, no era para eso, era para que conociéramos, otro aspecto de tu vida, pero a ver, te lo suelo, te lo voy a resolver a ti, y a todas las personas, que están escuchando, a ver, pero primero vamos a tener, hay que establecer algo, pero rápido, primero hay que establecer algo, estamos de acuerdo, que a pesar de todos los, todo lo criticable de Stan Lee, sí, Stan Lee, sabe más acerca, de cómo escribir un cómic, que tú o yo, cierto, obvio, nomás por la enorme cantidad de cómics, que él escribió, cierto, sí, entonces, si Stan Lee dice algo, sí, hay que tomar su palabra, cierto, sí, hay un video que puedes encontrar en YouTube, donde dice, Stan Lee, la pregunta más estúpida, que jamás he recibido, es quién ganaría, entre este y este, o quién es más inteligente, entre este y este, es la pregunta más estúpida, y les voy a decir por qué, porque si se están peleando, la mole y Hulk, quién va a ganar, el que el escritor, decida, que debe de ganar, para este cómic, para hacer más dramática, la escena, y el momento, entonces, por favor, nomás lean cómics, y dejen de hacer, preguntas estúpidas, no lo digo yo, estoy citando, a uno de los maestros, y arquitectos, del cómic, y si Stan Lee dice, que, quién ganaría, entre Superman y Batman, quién ganaría, entre Capitán América, y que a Iron Man, es una pregunta estúpida, voy a tomar su palabra, pues fíjate, sin querer queriendo, me contestas, con razón, dijiste, si te lo voy a contestar, pero era eso, porque no era traerte, para contestar, esas preguntas estúpidas, que tú acabas de decir, sino conocer, el contexto de Carlos, yo y Moisés, porque es un personaje, porque él es un personaje, como tal, o sea, precisamente, pero por qué, cómo se construyó, y se deconstruyó, y se reinventó, y bueno, hoy conocimos, al hombre, aunque no lo crean, al Dios, el Dios bajó del cielo, del Olimpo, y estuvo con nosotros, yo soy José Miguel Arba Marquina, Carlos, Moisés, si quieres una despedida, así súper corta, pues muchísimas gracias, a todos por escuchar, espero que les haya gustado, espero que no tengan, una horrible, horrible, este, imagen de mí, después de todo esto, al contrario, al contrario, pero si tienen alguna duda, pregunta, queja, o nomás, quieren mandarme hate, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, y en todas las redes sociales, y también tengo mi canal de YouTube, todo es Carlos, Joey, Moisés, y Joey, se escribe J-O-E-Y, como el personaje que salía en Friends, Joey Trivia, Carlos, Joey, Moisés, espero sus preguntas, su odio, o lo que sea, gracias por invitarme, gracias, y yo soy José Miguel Arba Marquina, y todos los lunes, a las 9 de la noche, Chartes 9, los jueves de Frontline, ahí los vemos, no olviden sonreír. Amigos de The Frontline, soy José Miguel Arba Marquina. Hola, ¿qué tal? Mis amigos de The Frontline, políticas públicas.